¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vaya gran premio de Estados Unidos aquí en Austin. Súper intenso, súper entretenido, hasta la última vuelta en esa emocionante lucha por la tercera posición con los Ferraris por delante, pero detrás y en todo el fin de semana, que siempre hago una evaluación de todo el fin de semana, han pasado muchísimas cosas y por tanto, aquí van mis notas del gran premio de Estados Unidos. Y lo que menos me ha gustado, ya sabéis que empiezo puntuando del 1 y termino en el 10. Antes no sigas, si os gustan estos vídeos, le dais a suscribiros al canal, a la campanita, me dejáis vuestras notas del 1 al 10, los que queráis, que yo siempre, si puedo, los leo y acepto, porque tan buenas son las vuestras como las mías. Venga, la 1, la que menos me ha gustado. Otra vez, igual que en Singapur, el tema de la vuelta rápida. No, hoy la tenía Colapinto, que estaba P10, que es el segundo punto, y va IOCON, por estrategia de equipo, sacándole un punto a Williams, porque al pin le está luchando la posición, va, saca los neumáticos nuevos, se lleva la vuelta rápida y le quita una merecísima vuelta rápida, que era para un piloto que estaban los 10 primeros. Pasó también en Singapur con Ricciardo, quitándole esa vuelta a McLaren a Norris en definitiva, que lo mejor que puede haber pasado es que lo hayan sacado para el año que viene. Sí, sí, sí. Yo lo pondría en la clasificación ese puntito, para que haga la pole, un puntito extra, que siempre va mejor que lo de la vuelta rápida, porque se ha convertido en un elemento estratégico que para nada, yo creo que favorece a la lucha deportiva en pista, y que mucho menos ha cumplido con los objetivos por los cuales se había hecho, que era generar un poco más de incertidumbre. Para nada. Fuera. Que termine ya la vuelta rápida. El 2. Puff. Cuesta ponerle una nota tan baja a un 7 veces campeón del mundo. Es para Lewis Hamilton. Ah, sí. Porque ni en clasificación, ni hoy en la carrera con esa salida de pista, fin de semana para olvidar. Era un circuito en el que se encuentra muy bien, que había conseguido grandes logros, que había conseguido grandes victorias, y en un país en el cual se siente como en casa, pero no ha sido el fin de semana del piloto británico, que no se ha adaptado bien a los cambios, que no ha estado ni mucho menos a la altura de lo que se espera de él, y que sigue dándonos una temporada de frías y calientes. Y aquí ha sido una fría, que yo estoy seguro que en las próximas carreras lo va a vendar si el coche funciona. Pero aquí le ha salido todo mal. Ni en la clasificación, ni hoy en la carrera, nada. No hemos visto a Lewis Hamilton al que estamos acostumbrados y que tan buenas carreras había hecho este año. No, aquí no ha lúcido. Un 2 cuesta, siete veces cambiando el mundo, pero yo estoy seguro que él también se va cabizbajo de aquí, segurísimo. Y por ende, por el resultado global del equipo, el 3 es para Mercedes. Sí, porque aquí venían con piezas nuevas, con un buen upgrade, que les tenía que permitir hacer un paso adelante y meterse de lleno en esa lucha, en todos los circuitos y en todas las condiciones, ni una cosa ni la otra. Ya vimos en los libres uno que los pilotos lo pasaban muy mal para mantener el coche en pista. Algún pequeño destello, pero hoy ha sido en este gran premio el resultado final con Hamilton fuera y con Russell recuperándose de posiciones de aquel accidente ayer que le ha hecho salir desde el fondo de la parrilla. Bueno, desde el pill lane, mejor dicho. No es un bagaje bueno para el equipo de Toto Wolf, que tenía aquí la posibilidad y venía con las ganas de que con este upgrade volver a luchar por todo. Y ha luchado por nada. Ha luchado por nada. Por tanto, 3 toques de atención al rincón de pensar para intentar en estas 5 carreras que quedan conseguir un mejor nivel. Porque lo que están poniendo ahora en el coche seguramente es lo que tenía que dar la base de trabajo para el coche el año que viene, que ya está en diseño, que ya está soplando en un túnel de viento, que ya se está empezando a producir. Y, hombre, lo que me he visto aquí no son muy buenos resultados como para pensar que empezarán en 2025 con mejor pie de lo que dejan esta temporada. Vamos a ver si las próximas carreras con más entrenamiento, no solamente con los 60 minutos antes de la sprint, les permite sacarle el rendimiento óptimo que seguramente han encontrado en el túnel de viento y en el CFD. Veremos. El 4, que podría ser un 6. Pues un 5. Vale, es para la FIA. Y, cuidado, no comisarios deportivos. No, 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 aquí no voy a meterme en la decisión de lo de Norris y Verstappen. Lo estoy diciendo por lo de la técnica, por lo que ha pasado con el tema de Red Bull y el sistema este ajustaje de la quilla del fondo plano o también lo de la ala de Red Bull, de McLaren. Perdón. Me gusta mucho que la FIA reaccione tan rápido. Muchísimo. Que no tengamos que esperar a los reglamentos del año que viene. No, no. Si hay algo que creen que va en contra del espíritu del reglamento, me parece fantástico que reaccione. Y que hagan que el equipo lo cambie, sin dudar. Sin empezar que sí bueno, que sí el reglamento. Y que lo hagan aplicar inmediatamente. Eso me gusta mucho. Lo que no me gusta tanto es que tarden tanto en reaccionar a estas cosas. Es muy difícil. La FIA, ya sabéis que es un equipo pequeño de trabajo. Y los equipos son 10 grandes equipos de trabajo que intentan encontrar todas estas cosas que hace la FIA. Y, por tanto, hombre, es un 4. Podría ser un 5 y podría ser un 6. Ya os lo digo. Mi voto de confianza. Me gusta la manera en que reaccionan rápidamente. Y sin dejar lugar a demorar demasiado todo esto. La reacción del equipo. Aplicar rápidamente. Con medidas provisionales. Espero aplicarlas. Pero a veces no me gusta tanto que se tarde tanto en reaccionar y que tengamos que esperar quejas de otros equipos. O que salga la social media cosas. O a través de la prensa para que haya esa reacción. Bien. Ya sabéis que me gusta mucho. Y que creo que es muy difícil lo que hace la FIA. Y le apoyo. Y que estoy seguro que irán mejorando. Aunque a veces van a contra remolque. O remolque. Sí. Nunca mejor dicho. Aunque reaccionan bien. Venga. Un voto de confianza, hombre. El 5. Un aprobado. Con nota. ¡Hash! Sí. Porque corrían en casa. Y además no han bajado la tónica. No, no, no. Aquí venían también con mejoras en el coche. Que les ha permitido meter a los dos coches en Q3. Solo uno en puntos. Magnus en este fin de semana ha estado muy bien. Da la sensación de que ese parón de carrera le ha cargado las pilas y la velocidad. Lo ha hecho muy bien este fin de semana. También Hülkenberg. Sobre todo en la clasificación. Hoy no ha estado tan afortunado. Pero en definitiva. Haas sigue allí. Sigue siendo. ¿Por qué no decirlo? La quinta fuerza. En muchas carreras lo ha sido. Y aquí he vuelto a demostrar que está para luchar en puntos en cada una de las carreras. Meterse en Q3. Y lo hacen muy bien. Seguramente de los equipos más modestos de la temporada. Que ahora además ya luce el logo de Toyota GR en su coche. Y eso también me gusta mucho. Que vuelvan los japoneses al Mundial de Fórmula 1. Aunque sea con un adhesivo de momento. Pero es un primer pasito. Un primer pasito. Y por tanto felicidades a Haas por el trabajo que están haciendo. Le he metido un 5 porque arriba tengo tanta gente que está por encima. Que le podría haber metido un 6 o un 7. Porque ole Haas sí señor. Y en casa. Muy bien. Jim Haas estará muy contento. Yo creo que se lo merece porque ha pasado unos años duros, duros. Y el 6 es para Lando Norris. Bueno, a ver. ¿Cómo os explico este 6? Bueno, yo básicamente lo que creo es que hizo la Paul muy bien. Pero la salida... Ay, que tienes a Verstappen detrás. Y que sabes que va a tirar con ello. Y yo creo que aquí ha sido poco agresivo. Ha sido poco agresivo. Y aquí ha empezado a perder muchas posibilidades de carrera. Entre ellos y McLaren. Porque con esta estrategia de esperar al último momento con el neumático. Me da la sensación que están esperando a veces cosas que no pasan. Y que llegan siempre tarde al final. Alargando tanto siempre. No es la primera vez que les pasa esta temporada. Llega intentando solucionar la carrera en las últimas vueltas. Y a veces pasan cosas como la que ha pasado hoy. En que no sé si le han faltado vueltas. Pero la ventaja de llegar con un neumático más fresco. A atacar a todo. Un Max Verstappen no le ha dado el rendimiento. Para ser campeón del mundo no solamente tienes que tener el mejor coche. No solamente tienes que tener el mejor equipo. No solamente tienes que hacerlo todo perfecto. Y más cuando estás luchando con una bestia como es Max Verstappen. Bien Norris. Sí. Sí. Lo está haciendo muy bien. Lo está dando todo también. Pero a mí hoy me ha faltado algo más. Me ha faltado algo más. Y seguramente podríamos empezar a discutir si esos 5 segundos están bien aplicados o no están bien aplicados. Los dos han ido por fuera. Pero al final el que se ha quedado la posición. El que ha sacado ventaja de esa situación. En la que ambos estaban fuera de la pista. Es Norris. Miremoslo de este punto de vista. Los dos han ido fuera de pista. Sí. Los dos se han saltado los track limits. De acuerdo. Pero de los dos. Teniendo en cuenta que el que estaba delante antes de la frenada. Era Verstappen el que ha sacado más provecho. Es Lando Norris. No sé si aquí ha faltado también un poco de equipo. Diciendo. Tira con todo. Tira con todo lo que tienes. Y vamos a esos 5 segundos por si nos los meten. O devuelve la posición y vuelve a intentarlo más adelante. Si había la duda. No es fácil todo esto. Pero me le falta algo a Norris. Para llegar a ser campeón del mundo. Y en estos días en los que luchas con tu rival directo. Es quizás cuando queda. Cuando queda patente. Porque luchas con un tío que es Verstappen. Y sabes que lo va a intentar todo. Y ya sabes cómo va a hacerlo. Lo siento Lando. Hoy te dejo un 6. Y el 7 es compartido. Por dos tíos que lo han hecho muy bien. Que se han metido en los puntos. Que son casi rookies ya. O aún son casi rookies. Franco Colapinto y Liam Lawson. Porque hombre. Colapinto. Con el Williams. Después de ayer no acertar con el relaje del coche. Clasificar y quedarse en la Q1. Hoy hacer un carrerón. Sí. Al igual que Lawson. Los que han salido con duros. Han tenido mejor o han sacado mejor rendimiento de la carrera. Y al final el neumático duro en este primer stil largo. Les ha permitido atacar al final con el blando. Y conseguir no solamente defender posiciones. Sino ganar plazas y meterse en los puntos. Pero había que hacerlo. Y había que hacerlo con un Williams. Y había que hacerlo con un Visakasha PP. Colapinto y Lawson. Y a más Colapinto. Va y mete la vuelta rápida. Que Ocon estratégicamente para el pin. Le ha sacado. Pero hombre. El fin de semana. O sobre todo el domingo. Voy a decir. No el fin de semana. El domingo que se ha marcado hoy Franco Colapinto. Junto a la clasificación de la sprint en que se metió en Q3. Es de matrícula de honor. Y no les meto un 8 o 9 a los dos. Porque lo merecen. Y Lawson. Ayer en la clasificación dejó destellos. Y hoy ha hecho un carrerón. Sí, sí. Aunque no se lo crea a su nodo. Que cuando lo ha visto salir delante. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno. Porque la estrategia ha funcionado mejor. La de salir con el neumático duro. Pero que ha hecho un carrerón. Y que por tanto. El primer tic. En su examen. De vales o no vales. Para la próxima temporada. Ya lo tiene marcado. Y en verde. Porque ha hecho un muy buen fin de semana. Pese a salir con penalización. Desde el fondo de la parella. Y Colapinto sigue siendo una de las sensaciones. Si no. La sensación. De este campeonato. Desde su irrupción. Desde su debut en Monza. ¡Ole tú! Que aguante. Muy bien. Sí señor. Y digáis lo que queráis. Pero lo está haciendo. De Hats of. El 8. Es para. Max Verstappen. Hombre. Llegar aquí. Con todo lo que se ha dicho de Red Bull. Que si aquel sistema para bajar el coche. Que si no. Que si venir de unas carreras. En que el Red Bull no estaba en ningún sitio. En lo que era difícil puntuar. Prácticamente ya con el mundial perdido. Tiene 150 puntos. Va. Y gana puntos sobre Norris. En la sprint. Y gana puntos en la carrera. Y hoy. Ha hecho una carrera de las de campeón del mundo. Sí. Sale. Agresivo en la salida. Como ya sabíamos que sería. Pero no solamente adelantando a su rival. Sino. Dejándolo matado. Dejándolo quieto. Dejándolo. Detrás. Y. Ahí ha sacado buena ventaja. Los Ferrer habían pasado. Fantástico. Pero él sabía que su rival. En lo que queda temporada. Lo había dejado atrás. Y luego ha defendido con lo que tenía. Y más. Buscando que Norris cometiera ese error. O empujándole fuera de los límites de pista. Para provocar esa sanción. Es lo que ha hecho. Ha hecho una gran defensa. De su posición. Y a veces no es solamente saber atacar. Sino también saber defender. Y cuando peor lo estaba pasando con los neumáticos. También con el medio. Pero sobre todo con el duro. En este instante final. No ha cometido ni un solo error. Y eso significa que. Que tiene este sí. Madera de campeón. Y lo ha demostrado. Y lo sigue demostrando. Porque está en un gran nivel. Y lo sabe. Y ve que el mundial cada vez está más cerca. Lo huele ya. Y este fin de semana lo ha pasado con nota. Para llegar a final de año con muchas opciones. Con más opciones ya. Y el 9. Ya nos acercamos a los excelentes. Compartido también. Para un gran fin de semana. Y sobre todo un gran domingo. Para Charles Leclerc. Y Carlos A. Sí. Porque los dos de Maranelo. Han bordado hoy una excelente carrera. Ya veíamos a venir que tenían un gran ritmo. Pero al final han cuadrado un extraordinario resultado para el equipo del Maranelo. Que ya veíamos que últimas carreras que tenían ritmo. Pero que no eran capaces. Que si por errores en cualificación. En la clasificación. Pero que en la carrera tampoco eran capaces de ponerlo todo en su sitio. Tenían un buen ritmo. Un buen coche. Que sin hacerle muchos upgrades. Le han sabido curar esos problemas. Encontrar esa ventana de trabajo. Y aquí lo han plasmado de una manera brutal. Ayer mejor Sainz en la sprint que Leclerc. Pero hoy Leclerc lo ha hecho desde el principio. Ha sabido meterse ahí en primera posición. Y bordar una extraordinaria carrera. Que mete a los de Maranelo. De nuevo en la lucha para constructores. Y que les da un buen puñado de puntos. Y una victoria que les devuelve la sonrisa. Y sobre todo. Les demuestra que el coche que tenían. Daba para mucho más de lo que han conseguido en las últimas carreras. Y que de aquí a final de temporada. Y os estoy seguro que los vamos a ver en el podio. En más de una ocasión. Porque el Ferrari. Vuelve a ser el Ferrari que vimos a principio de temporada. Antes de ese bajón que les ha mantenido lejos. Durante mucho tiempo. Tanto el uno como el otro. A la par. Carrerón de los dos. Carrerón de Leclerc y de Sainz. Y el 10. Excelente. Sublime. Es para los de Maranelo. Para Ferrari. Ah sí, sí. Porque han hecho un fin de semana. Sobre todo un domingo. Extraordinario. Ayer entre una cosa y la otra se perdieron. Pero bueno. Hoy. Entre que les han abierto la puerta. En la curva 1. Y que luego han hecho una extraordinaria estrategia. Con Carlos Sainz. Haciendo ese undercut a Verstappen. Aunque haya tenido los problemas de gasolina al principio. Han clavado un fin de semana extraordinario. Que les mete de lleno. Bueno, no de lleno. A ver. Siguen detrás de Red Bull. Pero han recortado puntos a todo. Y ya no están tan lejos de McLaren. No, 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 no. Y visto lo visto. Hoy. En que ni unos ni otros han estado bien acertados. Ferrari. Le viene alguna carrera en que son favoritos. Por el tipo de circuito. Y por tanto. Cuidado. Que están en un momento ascendente. Y los otros demasiado preocupados por el Mundial de Pilotos. Que sí. Con Verstappen. Con Signe Norris. Está ahí. Ferrari. Que puede pescar en Río Revuelto. Pero lo que pase. Pasará. Pero hoy. Se van de aquí. Con unos grandes. Por la puerta grande. Sí, sí. Hombros. A hombros. Uno y dos. Chapo. La habéis clavado aquí. Y además saliendo desde atrás. Lo tenían claro. Grandes. Bueno. Nos vamos para México. Que esto no para. Viva la Fórmula 1. Ha sido un carrerón. Hemos disfrutado hasta el final. Y termino la frase. Y la madre que la parió. Que vaya bien.